Hola amiguitos, Dios les bendiga. Les habla su amiga Bianca, maestra de Escuela Bíblica Virtual de la Iglesia Mec, Casa de Alabanza. La lección de hoy se titula Daniel y el poder de la oración. En esta ocasión les resumiré algunos detalles de la historia del profeta Daniel que se encuentra en los capítulos 1, 2, 3 y 6 del libro que lleva el mismo nombre, Daniel. Este libro se encuentra en el Antiguo Testamento. Luego les invito a que tomen un tiempo y lean los capítulos con detenimiento. Daniel fue un joven del pueblo de Israel que fue llevado a cautivo por el imperio de Babilonia luego de que el rey Nabucodonosor invadió a Judea. A su regreso a Babilonia el rey llevó consigo algunos prisioneros, entre ellos jóvenes de familias reales y de la nobleza de Judá. Entre estos jóvenes se encontraba Daniel, que su nombre significa Dios es mi juez, y tres amigos, Ananías, que significa Jehová es gracia, Misael, que su nombre significa quien es como Dios, y Azarías, el Señor es mi ayudador. Como cautivos fueron secuestrados siendo muy jóvenes, lejos de sus familias y de su cultura. Los llevaron a una tierra lejana con costumbres muy diferentes a las de ellos y aún sus nombres hebreos fueron cambiados a nombres babilónicos. Por ejemplo, Daniel fue llamado Belsasar, Ananías pasó a conocerse como Sadrach, y Misael se le llamó Mesac, y Azarías se le conoció como Abednego. ¿Y por qué le cambiaron los nombres? Bueno, les cambiaron sus nombres para darles una nueva identidad y que a su vez estos nombres apuntaban a dioses babilónicos. Pero aún así, a pesar de estar lejos de sus familias, de su templo y de la tierra de donde nacieron, ellos permanecieron fieles a sus creencias, resistieron los cambios que podían interferir con sus valores y con su fe en Dios. Esa actitud les dio victoria en medio de las dificultades que les tocó vivir. Un día, el rey llamó a Aspenaz, jefe del personal del palacio, y le pidió que escogieran muchachos fuertes y sanos entre los israelitas cautivos, que fueran jóvenes bien educados, de buen parecer, que fueran inteligentes, entre otras características que les hicieran aptos para servir en el palacio. Y durante tres años, estos jóvenes debían aprender el idioma y la cultura de los babilónicos. Entre estos chicos se encontraba Daniel y sus tres amigos. Nabucodonosor le ordenó a Aspenaz que durante estos tres años, a estos jóvenes se les dieran la mejor comida del rey. Sin embargo, Daniel y sus amigos se opusieron a consumir la comida que el rey les daba, porque algunos de estos alimentos eran considerados impuros para ellos. Así que propusieron se les permitiera comer solo legumbres como vegetales, verduras y agua. Pasados diez días, estos jóvenes estaban más saludables que aquellos que aceptaron comer de la porción que el rey ordenó que comieran. Daniel y sus amigos no permitieron que la cultura babilónica los alejara de Dios. Por esto el Señor respaldó y bendijo a los cuatro jóvenes que, desde temprana edad, decidieron separarse para Él y les concedió sabiduría. Aprendieron con gran facilidad todas las materias que les eran enseñadas. En el primer capítulo del libro de Daniel, el versículo 17, nos dice que llegaron a dominar toda la literatura y ciencia de aquel momento. Al finalizar el periodo de tres años de adiestramiento, llevaron ante Nabucodonosor todos los jóvenes que fueron elegidos para servir en el palacio. Sin embargo, entre todos los muchachos, ninguno impresionó tanto al rey como lo hicieron Daniel y sus amigos. Dios les puso en gracia a estos jóvenes ante el rey y por esta razón, Nabucodonosor los hizo miembros de su cuerpo de consejeros. Daniel ocupó el puesto de consejero del rey hasta el reinado de Ciro, rey de los Medos y Persas. Es decir, el Señor permitió que Daniel permaneciera en su puesto a pesar de varios cambios de gobierno. Daniel trabajaba para el rey, pero servía con todo su corazón al único Dios verdadero, a Jehová. Daniel desarrolló una relación estrecha con Dios y se apartaba cada día para hablar con Él. Daniel oraba tres veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Él nunca dejó de buscar el rostro de Dios. Y siempre que hubo una situación importante que resolver, primero oraba para que el Señor le diera la solución. Por eso, Dios también le dio a Daniel la habilidad de poder entender e interpretar el significado de sueños y visiones. En el capítulo 2 del libro de Daniel, los versículos del 1 al 49 nos narra que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, el cual le preocupó y ordenó a sus sabios que le interpretaran. Pero solo Daniel pudo hacerlo, no por sus propias capacidades, sino porque consultó a Dios en oración. Daniel fue a su casa y pidió a sus amigos que se unieran en oración con él para que Dios le diera el significado. Tan pronto recibió la revelación de parte de Dios, Daniel agradeció al Señor y luego se dirigió al rey. Y Daniel le hizo saber al rey quién fue la fuente de su revelación. Dios mismo. Cuando el rey escuchó la interpretación de su sueño, en agradecimiento nombró a Daniel gobernador de toda Babilonia y jefe de los sabios. Pero Daniel no se olvidó de sus amigos y le pidió a Nabucodonosor que también les nombrara como gobernadores y así hizo el rey. No podemos dudar que Daniel y sus amigos fueron bendecidos porque decidieron seguir al Señor. Ellos decidieron ante todo vivir una vida que agradara a Dios. Decidieron separarse para Él, buscar una relación íntima con su Dios y por esto, en todo, Dios permitió que brillaran para su gloria. Sin embargo, aún con los dones y gracia que el Señor le dio a estos hombres, no fueron libres de problemas. Años más tarde se creó una ley la cual prohibió que durante un espacio de 30 días, cualquier persona que levantara petición a otro Dios o persona que no fuera el rey Darío, rey de los Medos y los Persas, sería condenado a muerte. Pero Daniel no tuvo temor y no se escondió para adorar a su Dios, abrió las puertas de su habitación y oró, sin importar que otros le vieran. Es decir, una amenaza de muerte no fue estorbo para buscar el rostro del Señor. Por esta razón fue lanzado a un foso con leones, pero Daniel fue libertado sin un rascuño. Dios cerró la boca de los leones y el rey Darío reconoció el poder del Dios de Daniel y lo dio a conocer en todos los territorios en los que gobernaba. A lo largo del libro del profeta Daniel, vemos cómo Dios constantemente puso en gracia a Daniel y a sus compañeros y públicamente los bendijo. Les dio sabiduría, les colocó en posiciones de gran influencia entre sus enemigos. El Señor también les dio una extraordinaria valentía para hablar la verdad con firmeza ante reyes y personas de autoridad. Pero, ¿qué tenía Daniel que le hacía tan especial? Repasemos algunas de las características de Daniel que todos debemos aspirar tener y modelar a otros. Daniel fue fiel y firme al defender sus valores. Daniel tenía un corazón apartado para Dios y era sensible a su voz. Cuando el Señor hablaba, Él la escuchaba. Daniel vivió una vida de constante oración. Oraba tres veces al día, persistentemente, no solo para Él, sino también por otros. Vivió una vida que daba testimonio a otros de Dios del pueblo de Israel. Nunca le negó, aún en momentos difíciles, y al borde de la muerte no le rechazó. En todo, le dio la gloria a Dios y no a sus propias capacidades. Estas características son producto de una relación que Daniel cultivó en oración con Dios. ¿Y ustedes desean hacer lo mismo? Bueno, amiguitos, hemos llegado al fin de nuestra lección por hoy. Pero antes de despedirnos, haremos una oración. Amantísimo Padre, te presento a cada niño, a cada persona que ha escuchado esta lección. Te pido que los visites. Te pido que toques sus corazones para que puedan cultivar una relación contigo, en oración. Que sean sensibles a tu voz. Les des gracia ante otros. Que el Señor les coloque en posiciones de influencia, y donde quiera, sean de bendición para otras vidas. Y puedan dar testimonio de la grandeza de Dios. Que Dios les bendiga. Bendiciones. La Escuela Bíblica de Amec Casa de Alabanza informa. Atención, queremos que participas en nuestras clases virtuales. ¿Cómo lo puedes hacer? Lo puedes hacer de dos formas. Número 1, puedes celebrar tu cumpleaños con nosotros, pidiéndole a papá o a mamá que nos envíen tu nombre, tu foto y la fecha de tu cumpleaños a esta dirección electrónica y así podremos felicitarte en nuestra clase virtual. Número 2, si quieres ser parte de la clase virtual pídele a mamá o papá que nos escriban a esta dirección electrónica, para que participes en nuestras próximas clases virtuales. Anímate. Bendiciones. Bendiciones.